Se viene un lindo momento para charlar de cosas lindas. Vamos a estar hablando con Matías de los Santos en el bloquecito que tenemos en la parte de bienestar, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos preparando, vamos a tener una linda charla, como siempre con él, para esas cosas lindas para tener en cuenta, para ponerlas en práctica en nuestra vida, o, si no lo estamos haciendo, pensar un poquito, o si lo estamos haciendo, manteniendo la asa, ¿no? De todo, un poquito, ¿no? Nosotros la vamos a saludar, le vamos a dar los muy buenos días. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano, buen día. Muy buenos días, Ale, muy buenos días, Valen, ¿cómo andan? ¡Buen día! ¿Cómo los trata el clima? ¡Vamos mejorando! ¿Van mejorando? Acá ya el calor sufocante pasó y estamos con unos veintipico de graditos, está bastante agradable. ¡Qué lindo! Nosotros estamos esperando también que llegue el alivio con lluvia, descenso de temperaturas. Y bueno, ya les va a llegar, ya les va a llegar. Bueno, Mati, contanos un poquito qué tenés preparado para el día de hoy, porque tenemos mucha gente que se copa, ¿no? Con esta partecita, porque nosotros decíamos, ¿no? Algo de lo que podés estar haciéndolo en la vida diaria, o tal vez estos lindos tips que nos dejas le pueden ayudar a muchas personas que están necesitando, ¿no? Y tal vez llevando a cabo algo de lo que tanto hablamos nosotros en la mañana con vos, les pueda servir a ellos y de mucho. Y sí, sí, claramente. A veces uno está metido tanto en la rutina que se olvida de las pequeñas cosas. Y por eso hoy les traje una pregunta simple, que les voy a hacer a ustedes, también a toda nuestra audiencia, y a que me respondan. A ver cómo les sorprendo con esta pregunta simple. Yo quiero saber para ustedes, Ale Valen, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Vale, va a responder. Primero las damas, ¿verdad? Viste como una simple pregunta te agarra desprevenido y decís, ¿qué respondo? ¿Puedo responder muchas cosas o no sé qué responder? Claro. ¿Arieta? Bueno, para mí la felicidad es ese estado en el que me siento plena, alegre y tranquila. En el que, es ese estado en el que siento que todo está bien, que yo me siento bien y que disfruto de los que tengo alrededor y que disfruto de lo que yo misma hago. Perfecto. Es una buena definición de cómo percibís la felicidad. Ale, vos qué me decís. Bueno, mirá, yo te puedo decir lo siguiente. La felicidad es, creo yo, sentirse a pleno uno mismo. No me copie, eso dije yo. Ah, bueno. Después de estar bien con, bueno, encontrar a esa persona, la compañera, sentirse feliz haciendo, o sea, por las diferentes acciones que uno haga o proyectos que tenga, sentirse feliz, ¿no? Para mí es eso, tener una persona al lado, tener una persona al lado en la cual te conlleva a ser feliz y te complete como persona y después te acompañe en cada acción que vos hagas y junto a tu familia, obvio. Para mí sería la felicidad estar a pleno al 100% en todo aspecto y sentido de la vida y que cada acción que uno vaya a hacer lo haga con el corazón y que se sienta a pleno. Para mí esa es la felicidad, ¿no? Muy linda, la verdad que muy linda, muy lindo cómo perciben ustedes la felicidad. Es una manera hermosa y mucho de lo que decís, y de esto se trata un poquito de lo que voy a hablar. Estaba leyendo un informe el otro día, uno de esos que aparecen por ahí, y estaba leyendo los índices de felicidad. Y hay un ranking de felicidad de países más felices del mundo. Argentina está en el lugar 52, ¿puede ser? ¿Y Finlandia en el número 1? Finlandia en el número 1, tengo acá el ranking de los 20 países que tenemos, primero Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Israel, Nueva Zelanda son los 10 que lideran el ranking. Y si vos leíste el informe, ¿de qué trata la felicidad? Ahora, más allá de todo esto que vos contabas, de la sensación plena de estar bien con uno mismo, la felicidad pasa por qué generamos en el otro, cómo ayudamos en el otro. Estos estudios dieron la pauta de que los países que más felices son son los que mayor benevolencia, por así decirlo, tienen, y son los que tienen esa capacidad de que la gente empatice con quien más lo necesite, de que la gente pueda dar, pueda ser solidario con el otro. Y realmente yo me puse a pensar en muchas de las cosas de las que trabajo, de las que se estudia socialmente, y uno se pone a mirar su entorno y su alrededor, y una de las claves de la felicidad es ahí. Uno dice, mi felicidad pasa por, me compro el último modelo del auto, tengo el último modelo del celular, o tengo la casa mejor equipada con todo lo electrónico, pero a veces la felicidad la encontramos en las pequeñas cosas. La felicidad está ahí en cuando uno puede extender la mano, desinteresadamente, y ayudar al otro, al que tengo al lado. Porque yo siempre digo lo mismo, si uno está en un entorno saludable, en donde toda la gente tiene la posibilidad de acceder a la felicidad, y no hablemos de lo económico, de muchas cosas que también estarían haciendo falta, pero de hacer feliz a otra persona. Cuando nosotros podemos hacer eso, somos felices nosotros mismos también. Seguro. Eso es verdad, ¿no? Claro, la felicidad no está solo en el recibir, sino también en el dar. En el dar, exacto, exacto. Es muy importante. Durante la pandemia, durante el primer año, hubo muchos, los niveles de estrés, de ansiedad, subieron un montón, y la incertidumbre estaba también dando vuelta. Entonces uno no sabía a lo que se enfrentaba. Como no sabía a lo que se enfrentaba, la ansiedad y el estrés subían. En el segundo año las cosas cambiaron un poco, y uno quizás también empezó, se empezó a ver más la solidaridad. Ahora ya entramos, creo que fue ayer, que entramos en el tercer año, hace tres años del inicio de la pandemia en Argentina. Y volviendo al segundo, durante el segundo año de pandemia, los índices de felicidad fueron subiendo. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ser más solidaria. Quizás al tener más tiempo, al estar las actividades más paradas, uno empezó a ver cómo podía ayudar al otro. Quizás los que teníamos acceso a salir podíamos llevar compras, podíamos tener pequeños gestos con otro, pero podíamos ayudar a alguien, o mismo contener a personas que la estaban pasando mal, porque no nos olvidemos que hubo un montón de gente que perdió seres queridos, y los que estaban ahí para contener, para ayudar, para escuchar, para poner el hombro. Todo eso hicieron que los índices de felicidad subieran. ¿Por qué? Porque nos encontramos entre una situación que nos atacó a todos por igual, que no distinguió clases sociales, que no distinguió etnias, no distinguió nada, nos arrasó a todos. Entonces, ahí es donde todos nos enfrentamos de igual manera, y en muchos casos nos pusimos solidarios con el otro, con el que teníamos al lado, independientemente de quién sea y qué sea. Seguro. La verdad, nosotros tenemos mucha gente, más allá de que, a ver, hay situaciones y situaciones, ¿no? Y vos marcabas algo importante, de que hay gente que a veces se preocupa por lo material, ¿no? Y deja de lado las pequeñas cosas, porque a veces, no sé si intencionalmente, no lo creo, pero inconscientemente a veces nos preocupamos por lo material y dejamos de lado esas pequeñas cosas. Esa charla, por ejemplo, tomando mate con alguien, viendo algún partido de fútbol, viendo alguna película, compartiendo algún pochoclo, o compartiendo estar sentado en algún lugar, con la familia, los fines de semana, o con esa persona que tenés al lado, que te acompaña. Si estás solo, a ver, yo creo que te rodeás de la familia y compartís, y son esas pequeñas cosas. Y te dejas de estar preocupado, porque hay gente que la verdad se preocupa mucho porque no puede llegar a tener, por decirte, a ver, el último televisor que haya salido, ¿no? Con toda la tecnología, vida y por haber. Claro, claro, nosotros a veces, me pasa a mí, con dos trabajos, uno está en una vorágine de ir para adelante, de hacer, quizás en la ambición de tener, de tener, claro, y quizás a veces no se para de decir, me voy a disfrutar de este pequeño momento, voy a ser feliz con algo que no sea material, voy a dejar el esfuerzo que hago continuamente y voy a disfrutar de lo que tengo ahora y de quienes tengo ahora, porque toda esta felicidad de la que hablamos no sería posible sin la persona que tengo al lado. Entonces, la felicidad pasa por el último coche que yo tenga o pasa porque yo me pueda sentar a tomar un mate con alguien que tengo al lado, con un primo, con mi vecino, con un amigo. Para mí, tamar unos mates, ¿no? ¿Cuándo realmente somos felices? Claro, ¿cuándo realmente somos felices? Cuando nos subimos al auto, tenemos el último año, el último auto para ir al trabajo o cuando podemos sentarnos y disfrutar de esa birra, de ese mate. Entonces, yo lo que les propongo hoy a todos como la tareita para la audiencia es démosnos unos minutitos y pensemos ¿cómo voy a ser feliz hoy? ¿cuál va a ser mi momento de felicidad hoy? Y llamemos a ese amigo que queremos llamar o vayamos a la casa de ese amigo o amiga o abuelo, abuela al que queremos visitar y tomémonos ese mate, esa cerveza, hagamos una comida, disfrutemos, disfrutemos, seamos felices y si alguien necesita algo, démosle lo que tengamos, lo que sea, por más pequeño que sea, así sea un abrazo o una palabra de aliento, estemos ahí para sacar una sonrisa al otro y permitimos ser felices. Sí, eso iba a decir, a veces simplemente estar, no hace falta a veces decir nada, simplemente el estar ayuda muchísimo a otra persona porque a veces te puede pasar que sos pieza clave de la recuperación o del estado anímico de otro y resulta que no hiciste nada pero estuviste de tu forma silenciosa apoyando pero estuviste. Hoy, Mati, hoy algo voy a hacer en casa. Mi vieja debe estar escuchando, le voy a decir, bueno, mirá, no sé si andará por allí los pequeños también hinchando, nos voy a entrar al cole, decirle, bueno vieja, hoy vamos a hacer esto, vamos a tomar, vamos a comprarnos dos birras, le compramos un terma con una soda para ella y le decís, si hagamos unas pizzas caseras o hagamos alguna pasta o hagamos, qué sé yo, no sé, lo que pinte para la noche una picadita y disfrutar más, reírnos y hablar de las cosas nuestras, no de otras cosas, ¿viste? Porque a veces nada, eso está lindo, qué lindo es poder encontrar a esa persona para poder compartir todas esas cosas y ahora que tenemos la familia, ¿sí? Aprovechenlo por ese lado. Así que me diste una idea bárbara, no tenía planes para la noche, hoy tenemos relax en el laburo, hoy descansamos, entonces pinta temprano de hacer eso con la vieja y con los pequeños que seguramente van a andar por allí dando vuelta y nada, irse a descansar contento y feliz de la vida con esas cosas sanas que es importante, ¿no? Porque hay otras personas que aprovechan para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Insana sería. Mati, hoy me diste la idea, me cambiaste el cronograma de la noche. Bueno, me alegro, me alegro y espero que hoy cuando te vayas a dormir, vos y todas las personas que nos escuchan, Valen, Lean, Seba, que apoyen la calzada la almohada y cuando dormirse con esa sonrisa y decir, hoy soy feliz, mañana se me va a caer el mundo porque uno tiene que salir a afrontar la vida diaria y todos los quilombos, pero hoy soy feliz, esta noche soy feliz y me voy a dormir feliz. y me comí una pizza con mi vieja, me tomé dos birras y somos felices y nos reímos un ratito y nos fuimos a dormir y a veces incluso hasta permitirse un poquito de llanto también, ¿no? Porque eso también a veces es liberador. Un abrazo que te llene de energía y dormir, dormir tranquilo, sin preocupaciones y eso, siendo feliz. Exactamente. Esa es la consigna de hoy, tomate un rato para ser feliz. La verdad es genial la charla, ¿no? Anoche, por ejemplo, terminamos toda la actividad porque andamos mucho todo el día. Terminamos, llegué a casa tarde y mi vieja me dice che, ¿estás por cocinar? Y sí, me preparé algo, había comprado ya con toda la intención de decir, cuando me desocupe del tema de fútbol, del tema de la clase con la gente de actitud, llego a casa, me siento, me preparo la cocina, la cocino yo, me compré algo para tomar, me puse a ver tele, no sé, me volví a dormir como la estrella, pero me fui a dormir tan tranquilo, ¿viste? Cuando vos estás solo, así tranquilo, disfrutando, a dormir tranquilo, la verdad, nada, y es lindo también organizarse, si no tenés, bueno, en este caso pareja o algo, lo organizás solo, hay gente que se acostumbra a estar solo, no es bueno, pero se acostumbra a estar solo para ciertas cosas y nada. No, pero una cosa es estar solo y sentirse solo y sentir esa necesidad de estar acompañada y hay gente que no, que disfruta estar sola porque no se siente abandonada, ni sola. Seguro, entonces lo disfruté mucho, te digo, me puse a pensar hoy, a la mañana me levanté bien, dormimos de 10 y vos decís, la pucha, che, o sea que si se puede. Siempre hay un momento del día para rescatar algo bueno y estar feliz. Exacto. Mati, la verdad, hermano, las charlas tuyas son muy positivas, muy motivadoras, insisto, cada una de las charlas que hemos tenido hasta el día de hoy, inclusive nos dejás esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Exacto, es muy importante a veces las pequeñas cosas tomarse un tiempo, por eso yo digo, a veces hay que recalcarlo porque uno no se da cuenta en que tiene que parar y decir, quiero 5 minutos de felicidad, mi vida tiene 24 horas, bueno, 5, 10, una horita de felicidad, hoy me lo debo, ¿por qué? Porque estoy todo el día laburando, estoy todo el día corriendo, como decís vos, ¿qué es esta obligación? ¿qué otra obligación hay que cumplir? Pero de esas 24 horas, 5 minutos me los debo a mí, una horita me la debo y me lo tengo que tomar porque tengo que pensar en, hoy todos los días salgamos pensando en esto, hoy cómo voy a ser feliz, hoy dónde van a estar mis 5 minutos de felicidad. pensarlo y quererlo y es la única manera en que nos vamos a poder reconfortar a nosotros mismos y vamos a ser un poquito más felices y quién te dice el día de mañana con estas pautas, los argentinos pasamos del puesto número 50 y pico al número 10 y somos uno de los países más felices del mundo, ojalá Dios quiera. Ojalá, sí, ojalá. Bueno, Mati, hermano, nada, agradecerte por la predisposición, desearte lo mejor, desearte que tengas una muy buena jornada y nada, ya nos vamos a volver a reencontrar si Dios quiere el jueves con otra linda charla con vos. Esas charlas que se necesitan en la vida y se necesitan en los medios de comunicación para esa pequeña y gran público que tenemos nosotros en diferentes lugares que nos ven algunos y otros que nos escuchan a través de la 96.1 y demás, que viene bien, ¿no? Y es lindo hablar de estas cosas porque son cosas que lamentablemente a veces las descuidamos y que son muy necesarias y tan básicas para las llevarles a cabo para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Tal cual, tal cual lo describiste vos, así que bueno, les dejo un gran abrazo, vamos a estar hablando el jueves, que tengan ustedes también un muy lindo día y transiten esta semana de la mejor manera y mañana cuando empiece la radio, yo lo voy a estar escuchando, si ustedes me dicen ayer me tomé mis 5 minutos para ser feliz, yo ya voy a estar contento. Perfecto. Hermano Mati, gracias hermano, buena vida para vos, para toda tu familia y lo mejor, gracias por estar en un día perfecto. Abrazo grande. Chiqui lindo,